Y en la red, cuando uno habla de 420, habla de marihuana. Y estábamos hablando en el intermedio comercial. ¿Pero tú hablas de eso en las redes? Claro que sí. ¿Por qué no? O sea, en las redes, en estos momentos, la conversación es acerca de la marihuana medicinal. Y hablábamos en el intermedio comercial de que ayer hice un reportaje espectacular. Sánchez Gupta, que es el médico de CNN, hablando de cómo, en algunos casos, algunas de estas cepas de marihuana terminan ayudando a niños que realmente lo necesitan. Por eso será tema para otro programa. Me pareció importante decirlo. Este fin de semana, 18 candidatos republicanos. Mi amigo, ¿usted está postulado también o no? Sí, sí. Yo ya estoy preparando el discurso para South Carolina. No, tuvimos un debate. Mira, esto es lo bueno que tiene el Partido Republicano en este año, que no tiene el Partido Demócrata. Y es el debate interno. Hillary Clinton está hablando frente a un espejo. Ella misma se debate ella misma. Mientras en el Partido Republicano estamos debatiendo varias ideas. Un debate bastante extenso. El gobernador Jeb Bush lo hizo muy bien. Habló, como siempre, defendiendo sus principios y valores, que no necesariamente son los mismos que muchos en la base republicana. Vimos a senador Marco Rubio también allá hablando de eso. Y aparece también ahora el gobernador de New Jersey y el gobernador de Ohio, John Kasich. Otros candidatos que quizá pueden entrar a pelear a la Jeb Bush, esa parte centrista. La aparición de Kasich es bien interesante. Sí, eso es preocupante. Yo siempre he dicho, quiero yo, que tiene que haber un cambio de estrategia electoral, de votos electorales en el Partido Republicano, que el Partido Republicano tiene que empezar a mirar cómo es el tenimiento, lo que está pasando, lo que llaman el upper midwest. Sí, correcto. De Ohio, Michigan, todos esos estados por ahí arriba, porque va a perder estados del sur y para poder de alguna manera rebalancear, tiene que ver el upper midwest y tiene que ver el oeste, o sea, Nuevo México, Arizona, todo eso. Todos esos estados que creo que los puede ganar. Mira, es muy interesante lo que Jesse dice, que eso es bueno que hayan 18. Ya estamos viendo como Jeb Bush, y no él directamente, sino los asistentes de él ya están empezando a atacar a Marco Rubio, cosa que dijeron que no iba a pasar, pero ya está empezando a pasar. Y Marco a él. Bueno, Marco lo dijo desde el principio. Bueno, Marco lo sacaba por aquí. No, está bien, pero ¿qué está pasando? Que todos ellos, lo único que se menciona era Hillary Clinton. En vez de dedicarse a decir, esto es lo que yo pienso hacer cuando yo sea presidente. Me gusta cuando Jesse dice, porque Jeb Bush centrista. Hay que acordarse de Terry Scheibur. Ese caso fue el caso donde Jeb Bush va a tener que hablar y decir cómo es posible que él quiso inmezcubirse en la decisión de una familia y logró que no solamente en la Florida aprobaran una ley para hacer lo que él quería hacer, secuestraron atrás, después pasaron una en el gobierno federal, secuestraron a esa muchacha que estaba en coma de su familia. Esas cosas no es descentrista, Jesse. Alcalde, cuando Hillary Clinton nos explique lo que pasó en Benghazi y dónde están los emails de ella, a lo mejor podemos comenzar esto. En un comité abierto, no un comité cerrado como ustedes quieren. El problema es el siguiente. La semana pasada lo dijimos. Ella está más que dispuesta a sentarse en un foro abierto, no como quieren ustedes, selladito, para decir lo que a usted le conviene. Háganlo abierto. Transparencia. Mira, el problema es el siguiente. Ahora ellos se están concentrando en los candidatos republicanos, que es lo que estabas hablando ahora mismo. Ahora se concentra normalmente con atacar a Hillary, es lo más fácil, lo más conveniente. Eso va a ir cambiando a medida que pasan las semanas. Y empezarán a ver ya la crisis total que tiene el partido. Porque en estos momentos, tanto Jeff como en cierto sentido, Christie, vamos a suponer, son los únicos dos. Y este otro que pudiera estar tratando de ocupar el papel de centro en el partido republicano, todavía pueden darse el lujo de hablar. Pero cuando empiece ya de verdad, en serio, la campaña interna del partido republicano, no les va a quedar más opción de ir yéndose hacia la derecha. Ir poniendo, adoptando posiciones ultraconservadoras. Porque, señores, al fin y al cabo, hay una realidad. Si no es con el voto conservador, ninguno de estos candidatos va a poder ganar estas elecciones del partido republicano. Por lo tanto, si se lanzan hacia la derecha, van a tener el problema que después van a tener que volver a tratar de ir al centro, que fue lo que le pasó a Romney. Yo creo que este es un debate que cada cuatro años lo tenemos en el partido republicano. Nuestros amigos demócratas nos quieren decir que los más radicales son los que van a ganar porque se tiran a la derecha. Y las últimas dos elecciones hemos visto lo contrario. Porque John McCain no es un radical y ganó una elección general. Y si hubiéramos creído en esta teoría, pues el que hubiera ganado es el gobernador de Arkansas en esa época, que era el de la extrema derecha. Y hace cuatro años tuvimos a Mitt Romney, por favor, un tipo más representante del establishment republicano que Mitt Romney no existe. El movimiento conservador empieza a tomar nuevamente auge después de la derrota de McCain. Así que McCain no tiene nada que ver con este juego. Es decir, el Tea Party y todas las organizaciones que estamos viendo actuar y llevando la voz cantante entre los voceros republicanos, surgen después de la... Pero si eso es verdad, gana Santorum la primaria hace cuatro años. No, no. Santorum pudo haber ganado. Pero el problema es el siguiente. El problema es el siguiente. Yo lo que considero es, y es lo que oigo en los voceros conservadores, ellos no quieren que les pase lo que les pasó con Santoro, con Santoro. Ellos quieren ahora ganar de verdad con un candidato que sea verdaderamente conservador. Quiero hablar de un tema, si está bien con usted, y es el tema de lo que está pasando en Talas hacia en este momento con la demanda, Raúl, del gobernador al gobierno federal. Chicos, volvemos de nuevo. Aquí cada vez que un político local no quiere actuar por falta de lo que sea, falta de coraje, falta de pantalones, o lo que sea, ataca al próximo. Si es una ciudad, ataca al condado, el condado ataca al estado, el estado ahora tiene que atacar. El señor Rick Scott, que ha cambiado de posición no sé cuántas veces sobre lo de Medicaid, que hay 800 mil personas que no tienen acceso hoy en día a tener seguro, ahora dice que es una responsabilidad del gobierno federal y que el gobierno federal los está chantajeando a los estados. Pero acá, ¿dónde tú has estado por los últimos seis años? Este individuo, cada día que habla más, yo me sentiría muy abochornado si hubiera votado por él y si fuera a ser republicano. ¿Usted no vota por él? Yo lo veo. Primero hago que nunca le hace, dejar de votar. Dejaría de votar. Roberto, yo nuevamente, rara vez concuerdo con el alcalde, Raúl Martínez, un tema, y no concuerdo con él en su visión del gobernador, pero en este tema en particular es bochornoso y es preocupante lo que está pasando en Talajansi. Elegimos a candidatos, estoy hablando de mi partido, republicanos, que cuando salen electos les dan una cartilla y les dicen, para considerarte republicano tienes que seguir estos 14 puntos y no te puedes desviar de esto. Y llegan a Talajansi en un tema tan pragmático, que impacta a tantas personas y tantas familias en nuestro estado, que nadie pueda salir y decir, vamos a resolver este problema ahora y luego el próximo año vemos una solución más global. Para mí es desafortunado, la senadora Anitene Flores y el senador René García están haciendo una gran labura en el Senado, hablando de lo que es el sentido común, ayudando a nuestros ciudadanos. Ya hay 28 estados que ya han aceptado la ampliación del Medicaid. El distrito también, el DC también lo tiene. Hay 5 estados que están discutiendo y ya tienen muy encaminado el aceptar también la ampliación del Medicaid. Hay 10 estados con gobernadores republicanos que tienen ya la ampliación. La ampliación aquí, si en algún lugar es necesario, en la Florida, son 850 mil. El alcalde estuvo en Talajansi. Me cuentan, amigos míos, y además me lo confirmó en la mañana de hoy Mike Hernández, el vocero del alcalde, que el alcalde puede estar considerando ser presidente de MDX, que tiene que cambiar legislación para poder hacerlo. Yo le pregunté a Mike, yo tenía entendido que el alcalde había ido él a cabildear para que cambiaran la legislación y que lo pusieran a él como presidente, cosa que es ilegal en este momento. Mike me dice que no, que le están pidiendo al alcalde que sea, no él, sino todos los alcaldes del condado de ahora en adelante puedan asumir la posición. Yo creo que volvemos de nuevo aquí. El problema que tenemos es que el cuerpo político del condado, que es el responsable, está pasándole la bola a otro cuerpo que no es electo. Si tú quieres hacer carretera y tienes que cobrar por la carretera, tienes que cobrarlo. Hay un escandalito ahora que se está, y tú y yo lo estuvimos hablando hoy. ¿Cómo es posible que tú tengas un distrito especial en un área? Ahí hay mil, mil distritos que están adentados. No, no, tienes que mirarlo, tienes que mirarlo. Son mil. Tienes un distrito especial para tener guardias en la entrada, para las calles, para el alumbrado. Son distritos especiales de gente pudiente. Entonces, el ejemplo que yo leí hoy, si tú pagabas 5 mil dólares por ese servicio adicional, el alcalde quiso congraciarse con ella y le digo, no, no, ahora ese servicio no va a que vale mil dólares. Y ahora tienen un déficit que lo van a tener que subir a 9 mil dólares para poder pagar. ¿Quién está haciendo la contabilidad del condado? Entonces, el alcalde Jiménez, que nunca tiene la culpa de nada, está diciendo a Lina Judak y Sela York, cualquier otro menos él. La responsabilidad está con el alcalde administrativo. Lo que le llaman el alcalde fuerte no es fuerte porque se fana, es un alcalde administrativo. Él tiene que tener la responsabilidad y aceptar los errores, como bien también quiere coger la gloria. Bueno, pero al mismo tiempo no podemos estar echándole la culpa todavía a la alcalde sin saber bien y claramente cómo se ha manejado esto. Yo creo que no hay que confundir los dos temas. Lo de MDX es uno y esto de los institutos... Yo no creo que la solución está que el alcalde sea el presidente de MDX. Sin embargo, yo creo que hay que reformar la junta que está a cargo de MDX. Comentamos hace una semana que hubo una propuesta incluso de una reforma de quitarle 10% de MDX para que lo dedican a programas de tránsito en este condado. Me pareció que fue excelente. Como la propuso un demócrata, votaron en contra en Tallahassee. Y nuevamente va a este problema. ¿Y por qué la comisión no se hace cargo de MDX completo? No, no, pero el problema es que esto es una organización que está creada por el Estado y el que tiene que hacer esto es el Estado. Yo estaba bien con eso. Claro, pero todas las organizaciones como MDX, que son las organizaciones de autopistas, son creadas por el Estado. Porque quieren dar los servicios sin cobrarlos y entonces se esconden detrás de esta agencia. Los servicios son gratis. Tienes 10 segundos tú para hacer el cerrado. El problema lo estamos viendo en todo. El problema es que llegaron a ser instituciones cada vez más numerosas, cada vez que nadie sabe a quién vamos a exigir para que las cosas se queden como... Quiena de cabintero. Bueno, una vez más, están tratando de parar, porque ahora también se les ha ocurrido en el condado crear más seares, que son zonas de desarrollo comunitario. Esas son las zonas donde básicamente los políticos meten la mano en la alcancía que ellos tienen para regalar el dinero como les dé la gana. No había suficiente, quieren crear más. Tengo entendido que Daniela, Levín y Javier Suárez están tratando de detener esto y nosotros vamos a mantener nuestra mirada. Dios mío, no éramos muchos y... ¿Cómo era? No sé, Mago. Yo, Katana. Katana. Yo, Katana. Katana, ¿no? Yo, Katana. Katana. Mi querida María Elvira, ¿qué tienes hoy? ¿Qué te parece? ¿No? Gracias.